A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Hermanos, hermanas, le damos gracias a Dios porque nos concede un día más Bueno, les voy a invitar en estos momentos para que meditemos un poco en la palabra del Señor Y les voy a pedir, hermanos, hermanas, que pongamos mucha atención Porque necesitamos estar siempre al pendiente Necesitamos siempre tener en cuenta Que algo muy importante Y en ocasiones algo muy terrible Podríamos verlo desde ese punto de vista Va a acontecer en esta tierra Y nosotros debemos estar bien conscientes Como dicen en mi pueblo, bien sabidos Si nosotros vamos a estar acá Conforme a lo que dice la Biblia Para pasar Mientras que van a estar sucediendo ciertos acontecimientos en la tierra Pues debemos nosotros estar conscientes Para buscar de Dios Y que Dios nos dé las fuerzas Que Dios nos dé la fe Que Dios nos dé la paciencia Para poder pasar por ese valle De tribulación Por el otro lado Si es algo que nosotros No debemos de experimentar Entonces que Dios nos dé la luz Que Dios nos dé la claridad Que Dios nos dé el deseo De buscarle De fortalecernos Y de estar en forma De poder estar con el Señor Antes de que esas cosas sucedan O sea De que podamos escapar De los castigos Que vendrán a esta tierra Porque hay dos acontecimientos Que espera la humanidad En esta tierra Y le digo que son dos acontecimientos Que espera la humanidad en esta tierra No porque la humanidad en esta tierra Los esté esperando Porque en su gran mayoría La humanidad ignora Lo que le va a suceder Acá en esta tierra Y lo que va a sucederle Al universo en esta tierra Pero la iglesia Pero los hijos de Dios Pero los creyentes en Cristo No debemos estar en ignorancia De esas cosas Créame hermano, hermana Que me parece Si es que Cristo No viene antes que yo muera Me parece que el tiempo Que me falte de aquí A que yo muera Para hablar más directo Será muy poco Para poder Para poder Mostrarle Todas las escrituras Para mostrarle Todo lo que está Aconteciendo en el mundo Que son señales Que el Señor Jesús Y el Espíritu Santo A través De los discípulos de Cristo Enseñaron Así es que Le pido a Dios Fortaleza Le pido a Dios Salud Para que pueda Tener yo La oportunidad Al menos De darle Cuatro mensajes Al día Con diversos temas Para que podamos Estar preparados Si es que Nos hemos de ir Con Cristo O sea Si es que La iglesia No ha de pasar Por ciertas experiencias O que si Tenemos que pasar Por ciertas experiencias Como le dije Entonces Que el Señor Nos dé La fortaleza Que nos dé La fe Que nos dé La tranquilidad Para estar Firmes En el camino Del Señor Así es que Vamos En estos momentos A meditar En la Sagrada Escritura Y en este día He titulado Al tema Al mensaje Las señales Oiga bien De la manifestación De la segunda venida De Cristo Jesús Quiero que ponga Mucha atención Y le doy Muchas gracias A Dios Por permitirme Ya en este tiempo Hacer este tipo De estudios Donde El Señor Pone a reflexionar A muchos hermanos Porque Si usted se fija El título Del mensaje En este día Es Las señales Fíjese bien De la manifestación De la segunda venida De Cristo Jesús No es solamente Hablar De la segunda venida De Cristo Jesús Porque ya en otras ocasiones Les he compartido Que La segunda venida De Cristo Jesús Es algo De lo cual Todos hablamos Pero Muchas veces Ignoramos Que en lo que Nosotros Llamamos La segunda venida De Cristo Jesús Hay Varias cosas Que se llevan A cabo En otras palabras Es Solamente Una segunda venida De Cristo Jesús Que esperamos Pero Dentro De esa segunda venida De Cristo Que esperamos Suceden Varios Acontecimientos El primero Es El recogimiento De la iglesia El cual Sucederá El cual Dios Llevará A cabo Según dice El Espíritu Santo A través del apóstol Pablo En primera de Corintios 15 52 En un Instante Grábese eso El arrebatamiento De la iglesia Va a ser En un momento Que nadie sabe El arrebatamiento De la iglesia Va a suceder En un momento Que nadie Espera Pero recuerde esto Es En un Momento Como dice ahí En primera de Corintios 15 52 En un Instante En un Abrir Y cerrar De ojos Seremos Transformados Esto está Contemplado Dentro de la Segunda Venida De Cristo Jesús Dijimos Entonces Que lo Primero Que Acontece Es El recogimiento De la iglesia Y podríamos Decir Esto Se lleva A cabo En el Primer Instante De lo Que es La segunda Venida De Cristo No le Digo Ni siquiera En el Primer Minuto Porque un Minuto Tiene 60 Segundos Y No se Requiere Ni un Segundo Para que la Iglesia Sea recogida En el Arrebatamiento Así es que Imagínese Según lo que Yo entiendo El Tiempo De La Segunda Venida De Cristo Es De Tres Años Y Medio O sea Se Manifiesta El Señor Jesús En su Segunda Venida Comenzando Por el Recogimiento De la Iglesia Lo que Conocemos Como el Arrebatamiento De la Iglesia El cual Se Lleva A cabo En un Instante Y Nos Quedan Casi Los Tres Años Y Medio Completos Para Que Sucedan Varios Acontecimientos Más Y Que Culmine La Segunda Venida De Cristo Con La Destrucción De La Humanidad Esto Es En Cuanto A Los Seres Humanos Se Refiere No Voy a Incluir Aquí La Destrucción Del Universo Sino Simplemente Lo que Tiene Que Ver Con La Humanidad Así Así Que Tomemos En Cuenta El Arrebatamiento De La Iglesia En El Primer Instante Y Apenas Pasa Ese Instante O Podríamos Decir Que El Arrebatamiento De La Iglesia Se Da En Una Algarabía Para El Mundo No Para La Iglesia Porque La Iglesia No Tiene Tiempo De Nada En Un Instante No Hay Tiempo De Ver Nada De Apreciar Nada De Manera Que La Iglesia Es Levantada Al Mismo Tiempo Que Hay Haga De Cuenta La Inauguración De Algo Terrible En Este Mundo Aquí Es Donde Quiero Centrarme En Este Día Y Quiero Que Busques Si Le Es Posible En Su Biblia El Libro De Apocalipsis En El Capítulo 6 Y Vamos A Leer Del Verso 12 En Adelante Y Le voy A Pedir Que Ponga Mucha Atención Porque Para Mí Ahí En Apocalipsis Capítulo 6 Del Versículo 12 En Adelante Es Donde Podemos Ver La Manifestación Fíjese Bien La Manifestación Es decir Cuando El Señor Se Deja Ver Cuando La Gloria De Dios Se Deja Ver Cosa Que Ya La Iglesia No Va A Poder Ver Aquello Porque Ya La Iglesia Ya Fue Recogida Pero Esa Manifestación Visible De Cristo Y De La Gloria De Dios Es Para Los Que No Son Recogidos En El Arrebatamiento Como Lo Son Toda La Humanidad Incrédula Y Desobediente Como Lo Son El Pueblo Israelita Porque Acuérdese Que El Pueblo Israelita Rechazó Al Señor No Quiso Recibir Al Señor Por Lo Tanto El Señor Se Fue A Nosotros Los Gentiles Y Él Está Tratando En Este Tiempo Con Nosotros Y El Trato De Dios Con Nosotros Culminará Con El Arrebatamiento De La Iglesia Porque La Iglesia Es El Pueblo Que Si Creyó En Cristo Y El Resto De Las Naciones Gentiles Son Los Que Rechazaron O Son Aún Los Cristianos Desprevenidos Y Despreocupados Que Pasaron La Vida Muy Tranquilos Y También Esto De La Manifestación Visible De Nuestro Señor Y De La Gloria De Dios Va A Ser Apreciado Va A Ser Visto Por La Nación Completa Del Pueblo De Israel Pero Entre La Nación Completa Del Pueblo De Israel Hay Muchos Judíos Hay Muchos Israelitas Que Que Han Vivido Una Vida De Pecado De Maldad De Desenfreno En Todos Los Placeres De Este Mundo Esos Se Van A Quedar A Sufrir Juntamente Con Los Incrédulos Y Con Los Desobedientes Gentiles Además Hay Oiga Bien Un Trato De Dios Con Un Grupo De Gente Israelita Que Ese Grupo De Gente Israelita Es Un Grupo El Cual Desde Que Cristo Fue Rechazado Por Los Judíos En General Sigue Un Grupo Esperando A Su Mesías O sea Que Aunque No Creyeron En Cristo Pero Siguieron Creyendo En La Ley Y Siguieron Esperando La Venida Del Mesías Y Esos Que Van A Estar Con Esa Esperanza Cuando Cristo Recoja La Iglesia Van A Ver También Al Señor Y Van A Ver La Gloria De Dios Y Entonces Tanto Los Judíos Que Han Vivido Desenfrenadamente En La Maldad O En El Pecado Como Los Judíos Que Son Conocidos Como El Remanente De Israel Un Grupo Que Se Ha Mantenido Esperando A Su Mesías Van A Ver Al Señor Van A Ver La Gloria De Dios Van A Ver Esa Manifestación Visible De La Segunda Venida De Cristo Ahí Van A Sentir Dolor Por Haberle Rechazado Por No Haber Creído En Él Pero Ahí Todos Aquellos Que Estuvieron Esperando A Su Mesías Y Manteniéndose Fuera De La Maldad De Este Mundo El Señor También Los Va A Recoger De De Podemos De Arrebatamiento De La iglesia Lo Cual Está Descubierto Ahí En Primera De Corintios 15 52 Y En Primera De Tesalonicenses Capítulo 4 Versículos 16 Y 17 Y El Arrebatamiento del remanente de Israel lo podemos ver claramente allá en Mateo capítulo 24 versículo 31 donde dice el mismo Señor que cuando Él venga va a enviar a sus ángeles a recoger a sus escogidos de los cuatro puntos cardinales de la tierra, grávese esto la iglesia es recogida por el Señor en un abrir y cerrar de ojos la iglesia se encontrará con el Señor en las alturas o en el ambiente espiritual en el medio espiritual y al remanente de Israel lo mandará recoger por medio de ángeles pero aquí el punto donde quiero centrarme es en lo que va a estar sucediendo cuando el Señor recoja a la iglesia y el Señor recoja al remanente de Israel en otras palabras vamos a ver esto como en una película vamos a descubrir esto como en una película lo que va a estar sucediendo aquí con todos los incrédulos los desobedientes los judíos que vivieron una vida mundana y vamos a ver que es lo que va a suceder y hermano, hermana ponga mucha atención porque puede usted estar perdiendo su tiempo y no poniéndome atención y a poco es una persona que ha creído en Cristo y que está sirviendo a Dios que terrible desgracia sería si usted es una persona que ha creído en Cristo que está sirviendo a Dios y que vaya a estar entre toda esa gente que va a estar en esta tierra después que la iglesia sea recogida y que el remanente de Israel sea recogido porque eso va a estar terrible y precisamente por eso me tiene Dios en este momento acá para advertirle a usted para que lea la Biblia para que se aperciba para que no vaya usted a ser sorprendido sorprendida y después usted le quiera reclamar a Dios y le quiera decir a mí nadie me habló aquí está el Señor mandándome a que le diga lo que dice su palabra y pongamos atención ahí en Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 en adelante vamos a estar leyendo hasta el versículo 17 vamos a comenzar a leer el primer versículo que es el versículo 12 y le voy a pedir que vaya conmigo y si tengo que detenerme antes de terminar el versículo lo voy a hacer porque de esa manera vamos a entender mejor lo que Dios nos quiere decir en este día dice así y voy a leerle en la Biblia de estudio Dios habla hoy porque considero que tiene palabras más adecuadas para nuestro entendimiento y dice así Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 cuando el Cordero o sea Cristo cuando el Cordero rompió el sexto sello grave es esto se está hablando de un pergamino se está hablando de un escrito el cual estaba sellado y un documento sellado en el tiempo de el Señor y los apóstoles era un documento importante era un documento privado era un documento que se tenía que guardar en secreto que no cualquiera podía leer por eso nosotros cuando leemos aquí que dice cuando el Cordero rompió el sexto sello tenemos que darle gloria a Dios ¿por qué? porque había un mensaje había un escrito sellado que nadie podía abrir inclusive ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis cuando Juan ve ese rollo ese pergamino que él siente que contiene algo importante pero dice la palabra de Dios cuando tenga tiempo léalo ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis que él comenzó a llorar Juan el apóstol y dice yo lloraba y no lloraba cualquier cosa dice yo lloraba mucho y da la razón por la cual él lloraba porque apareció el rollo sellado y Juan buscaba a ver quién rompía los sellos de ese rollo y leía el contenido y quiero decirle hermanos que los sellos que menciona aquí la palabra de Dios de aquel tiempo no eran los sellos que ahora nosotros conocemos que a veces se toma una piecita de madera que tiene impreso un sello lo moja uno con tinta y lo estampa en un documento al hablar de los sellos y al hablar del escrito del rollo era un rollo porque así eran los escritos antes y ese rollo donde termina de dar la última vuelta la hoja ahí se le ponía una especie de goma era algo que se calentaba y luego cuando ya estaba caliente así líquido se derramaba sobre donde daba la última vuelta el escrito y ahí le ponían un sello del gobierno y quedaba el sello sobre aquella cosa líquida que se endurecía inmediatamente y por eso pues nadie podía romper aquello de manera que dice la palabra de Dios cuando el cordero rompió el sexto sello mire que precioso mire y hubo un gran terremoto ahí me detengo piense mi hermano piense mi hermana de lo que va a estar sucediendo aquí en esta tierra y yo por eso les digo no pierdan su tiempo hagan tiempo para las cosas de Dios porque si uno dijera bueno esto va a pasar en dos mil años pues tendríamos tiempo de prepararnos pero por las cosas que se están viendo en el mundo por la violencia la inseguridad las guerras y tanta cosa esto está a la vuelta de la esquina esto va a acontecer muy pronto pero que es lo que va a acontecer hermano Rodríguez le voy a leer del verso 12 al verso 17 para que se vaya dando una idea de lo que va a estar sucediendo en esta tierra en cualquier momento oiga bien hay una gran multitud hay una gran mayoría de la humanidad que está viviendo muy tranquila que está viviendo como que aquí va a estar hasta que se muera hermano hermana dice el señor Jesús allá en Mateo 24 del verso 37 en adelante como en los días antes del diluvio en los tiempos de Noé la gente comía bebía se casaba es decir la gente vivía una vida normal una vida común dice y esa gente no tuvo tiempo de nada comían bebían se casaban se daban en casamiento y dice y no entendieron no tuvieron esa bendición de darse cuenta lo que estaba por acontecerles y dice y no entendieron es decir así siguieron su vida y termina diciendo hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos por eso yo le digo no pierda su tiempo hermano no pierda su tiempo hermana usted quien quiera que sea no pierda su tiempo porque lo va a lamentar y si usted se queda para este tiempo que yo le estoy mostrando ahora va a pasar tres años y medio en sufrimiento como jamás lo ha experimentado y terminará yéndose a la condenación eterna porque perdió toda posibilidad de estar con Dios hoy es la oportunidad hoy es cuando tenemos la posibilidad de amistarnos con Dios de estar unidos con Él y antes que esto suceda el Señor nos va a sacar de este mundo dice así cuando el cordero rompió el sexto sello mire y hubo un gran terremoto oiga esto para este momento ya la iglesia está en los brazos de su Señor una vez más le recuerdo la iglesia no va a tener tiempo de ver nada no va a tener tiempo de describir nada de apreciar nada porque la iglesia sin anuncio alguno va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos en un instante piénselo por un momento aquí como estamos en este momento yo les estoy hablando ustedes me están escuchando si en este momento apareciera el Señor para recoger a su iglesia simplemente usted ya perdería la conexión con lo que hay en esta tierra y yo también ni me podría dar cuenta oiga bien ni tendría tiempo yo de saber que les estaba hablando simplemente en ese instante fui recogido usted ni podría dar cuenta de lo que estaba oyendo en las últimas palabras porque fue sorprendido en un instante fue transformado y ya dejamos de tener esa conexión con este mundo ahora en ese instante que la iglesia sea recogida también se manifestará un tremendo terremoto en esta tierra y ahí lo dice cuando el cordero rompió el sexto sello mire y hubo un gran terremoto y mire lo que sucede haga de cuenta que la iglesia es transformada o la iglesia es recogida en un instante en ese instante que la iglesia es recogida también se manifiesta un tremendo terremoto en toda la tierra muchas veces escuchamos que hubo un terremoto de 5.8 grados o de 6.4 grados o de 7.5 pero que sucedió en china o que sucedió en méxico pero este tremendo terremoto va a ser en toda la tierra porque va a ser la inauguración de la segunda venida de cristo quiere quiere decir esto es lo que va a estar llamando la atención de que cristo ha regresado como lo prometió grábese bien esto de pronto sin previo aviso sin que haya tiempo de por medio va a ser un instante la iglesia será recogida y en ese instante que la iglesia es recogida en ese instante que la iglesia se está uniendo con el señor sin previo aviso este mundo estará temblando pero en grande oiga bien y hubo un gran terremoto si tú y yo hermano hermana pudiéramos describir el terremoto más grande que ha habido en la tierra y que habláramos delante de Dios y dijéramos hemos experimentado o hemos sido testigos de un gran terremoto pues aunque nosotros digamos que es un gran terremoto aunque a nosotros nos haya parecido que fue un gran terremoto no es nada para cuando la misma palabra de Dios dice que habrá un gran terremoto este terremoto será mundial será la misma tierra sacudiéndose en todos lugares y dice claramente y hubo un gran terremoto por eso al mensaje de este día le titulé las señales fíjese bien de la manifestación de la segunda venida de Cristo o sea estas son las señales lo que va a estar sucediendo como si fueran los que dan a saber que se está presentando un rey o sea como en los tiempos antiguos que llegaba un rey a la puerta del palacio de otro rey y venía alguien anunciando cuando a la vez tocaban trompetas y esa persona encargada de anunciar venía y se paraba cerca del rey anfitrión del rey que estaba recibiendo a las visitas y se paraba paraban las trompetas y el decía el rey fulano de tal su señoría el rey fulano de tal de tal parte aparece aquí hace acto de presencia y volvían a tocar las trompetas y empezaba a entrar el rey que venía de visita pues este gran terremoto y otras cositas más ahí serán los acontecimientos que estarán dando a conocer la presencia visible de Cristo en su segunda venida y como le digo yo ahí ya no voy a estar yo ahí ya voy a estar en los brazos de mi señor ya voy a estar en su presencia ya para entonces yo ya cumplí acá en la tierra ya para entonces ya el señor me recogió dice ahí cuando el cordero rompió el sexto sello mire y hubo un gran terremoto esa es una cosa eso es lo que no se espera eso es lo que no se anuncia haga de cuenta los creyentes somos arrebatados solo nos sentimos en la gloria de Dios en un instante y en ese mismo instante ya está sacudiéndose la tierra y esa sacudida de la tierra es lo que está mostrando la segunda venida de Cristo Jesús pero hay algo más no solamente la tierra está temblando y de pronto deja de temblar pero al dejar de temblar la tierra que fue algo que sucedió sin esperarlo y después de ese tremendo terremoto todo se queda en una oscuridad terrible y es que nosotros hermano hermana no podemos darnos una idea lo que es esto que se está anunciando aquí lo que encontramos ahí en el verso 12 que dice después del terremoto el sol se volvió negro como ropa de luto que quiere decir eso que el sol normalmente fíjese bien el sol normalmente comúnmente su tarea es iluminar la tierra en el momento que dice el sol se volvió negro quiere decir se apagó el sol porque dice se volvió negro como ropa de luto dejó de brillar las estrellas dejaron de brillar cuando el sol y las estrellas dejen de brillar todo será una oscuridad que se puede palpar por decirlo así una oscuridad que podría uno cortarla con una espada es una forma figurada de mostrarle la intensidad de la oscuridad cuando ningún astro está iluminando nosotros podemos oír canciones que hablan de un cielo azul podemos nosotros mirar en la inmensidad y podemos mirar un color azul pero ese color azul es por la luz que ilumina en las tinieblas piense esto cuando esa luz de los astros se apague todo será una tinieblas profundas horribles y eso es lo que dice aquí el sol se volvió negro como ropa de luto toda la luna se volvió roja y la luna lo que hace es que recibe la luz del sol y la proyecta a la tierra cuando cuando la luna no hace su trabajo cuando la luna no refleja la luz del sol pues todo está en tinieblas todo está en oscuridad y luego dice el verso 13 apocalipsis capítulo 6 versículo 13 y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando esta es sacudida por un fuerte viento una vez más yo sé que muchos hermanos me han escuchado esto y también sé que muchos hermanos que me han escuchado decir esto no han entendido y aquí dice en el versículo 13 y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento yo por años lo he estado diciendo y seguramente que muchos enseñadores y muchos hermanos y muchas hermanas no están de acuerdo conmigo entiendo que no estén de acuerdo conmigo no me preocupa que no estén de acuerdo conmigo pero yo sé por qué pero yo sé por qué hago estas declaraciones cuando dice aquí las estrellas cayeron del cielo a la tierra yo lo he enseñado desde casi al principio de mi conversión de que para mí estas estrellas que caen del cielo a la tierra no son estrellas literales porque las estrellas literales son muchísimo más grandes que la tierra por lo tanto no pueden ser estrellas literales porque habla de que las estrellas caen a la tierra y permanecen en la tierra porque dice es como cuando caen los higos por un fuerte viento y golpean la tierra ahí quedan en la tierra y por lo tanto estas estrellas de que habla la palabra de Dios que quedan en la tierra no deben ser estrellas literales porque la estrella más pequeñita es muchísimo más grande que la tierra por lo tanto al caer sobre la tierra la harían pedazos por lo tanto para mí no son estrellas literales pero en algunas partes a los ángeles se les llaman estrellas y a satanás y a los demonios se les identifica como estrellas así es que mi hermano mi hermana piense por un momento habrá un tremendo terremoto cuando nadie lo esperaba muchas veces se dice que la iglesia va a ser arrebatada y que la gente se va a dar cuenta de que el señor está arrebatando la iglesia no la iglesia va a ser arrebatada o va a ser recogida sin que una sola persona del mundo o que no sea la iglesia se dé cuenta los únicos que nos daremos cuenta somos la misma iglesia pero solo que sufrimos una transformación ya estamos con el señor en un instante pero no habrá forma de describir lo que está pasando porque usted no puede describir nada en un instante en un abrir y cerrar de ojos por lo tanto va a acontecer el arrebatamiento instantáneamente sucede el terremoto y haga de cuenta que hay un terremoto y usted tenía electricidad en su casa y el terremoto se llevó la electricidad y usted quedó a oscuras ahí y en eso usted se da cuenta que algo está cayendo a la tierra y aquí hay algo que llama mi atención porque dice la palabra de Dios las estrellas del cielo caerán sobre la tierra como caen los higos cuando hay un fuerte viento y golpean la tierra yo no sé si alguien de ustedes que me está mirando escuchando ha tenido la experiencia que yo tuve cuando yo era un niño teníamos árboles de aguacate muy altos teníamos árboles de mango muy altos altos altísimos porque eran unos troncos gruesos enormes eran árboles de muchos años de manera que los árboles de mango eran unos racimos de mangos grandes preciosos y teníamos un árbol de mango que tenía tres diferentes tipos de mangos en un lado eran mangos pequeñitos pecocitos deliciosísimos en otra parte del árbol eran mangos normales rojitos muy hermosos y muy ricos y en la otra parte eran unos mangos enormes grandototes el asunto es que como era un árbol muy grande y en ese tiempo la tierra era muy rica se llenaba pero exageradamente de mangos que eran racimos y racimos por todos lados cuando de pronto ya empezaban a madurar y venía un viento hermanos aquello era especial porque usted oía como caían los mangos en el piso y como golpeaban y hacían ruido había que estar ahí y por eso le digo no creo que haya muchos de los que me están mirando y escuchando que hayan tenido ese privilegio yo lo tuve pero aquí según dice la palabra de Dios después que acontezca un tremendo terremoto un gran terremoto con palabras de parte de Dios con palabras de la Biblia cuando la Biblia dice es un gran terremoto es un terremoto que jamás se ha visto en la tierra oiga bien empiezan los terremotos de veras mostrando la ira de Dios el descontento divino por eso mi hermano mi hermana el Señor me pone a que le describa las cosas porque aún en aquel tiempo que uno dice bueno va a haber un terremoto de esa magnitud pues en el terremoto me muero ya ya no voy a saber nada la Biblia dice muy claramente que en esos días el hombre buscará la muerte pero la muerte huirá de él la muerte no va a llegar Dios no le va a permitir a la gente que muera muy fácilmente para que pueda experimentar el castigo los juicios divinos por haber rechazado a Cristo Jesús esto está hermanos muy tremendo especial y mire lo que dice aquí la palabra del Señor ponga mucha atención cuando el cordero rompió el sexto sello mire y hubo un gran terremoto el sol se volvió negro es decir se apagó el sol la luna se volvió roja también no lanzó el resplandor del sol porque el sol no tenía luz y dice y las estrellas cayeron del cielo a la tierra como caen los higos verdes de la higuera cuando es sacudida por un fuerte viento por un lado descubrir el terremoto terrible en todo el mundo en segundo lugar darse cuenta que no hay luz que es una oscuridad terrible de causar terror a la gente y por otro lado sentir que sobre la tierra están cayendo no higos no estrellas sino que están cayendo satanás y sus demonios en esta tierra y están cayendo con una furia terrible porque ellos saben que llegó el tiempo cuando Dios los mandará a sufrir por toda la eternidad hermano Rodríguez no estará usted fantaseando ahí con la palabra de Dios hermano Rodríguez no estará usted exagerando hermano Rodríguez no estará usted buscando asustar a la gente hermano Rodríguez no estará usted buscando llamar la atención para que la gente lo busque para que la gente lo siga déjeme decirle una cosa a mí me tiene sin preocupación si la gente me sigue o si la gente me escucha o no me escucha yo no estoy acá para que la gente me busque me halague o para que la gente me dé dinero para hacer esto yo estoy acá de parte de Dios y le estoy describiendo las cosas como van a suceder porque Dios no quiere que mañana o pasado que usted se vea en esa condición le diga estoy en esta condición porque tú Dios no me avisaste ahora Dios le está avisando a usted hermano ahora Dios le está avisando a usted hermana le está avisando a usted amigo que está al alcance de mi voz le está avisando a usted amiga que está ahí también pendiente no va a tener excusa el día de mañana le decía que esto va a ser algo terrible y le decía que lo que va a estar cayendo no van a ser estrellas literales porque le digo una estrella es muchísimo más grande que la tierra la estrella más pequeñita es muchísimo más grande que la tierra por lo tanto no pueden ser estrellas literales tampoco son higos como dice aquí la palabra de Dios pero yo le digo que son demonios y es satanás y sus demonios cayendo a la tierra siendo arrojados a la tierra porque ahí comienza ya el tiempo de tres años y medio cuando Dios estará castigando a la humanidad y satanás y sus demonios van a tener parte en hacer sufrir a la humanidad en ese tiempo pero yo sé que para muchos les puede resultar así como una fantasía como un cuento que no es una realidad a menos que encontremos algo más que soporte nuestra teoría a menos que encontremos alguna escritura que nos diga que sí que realmente esto es una realidad estamos leyendo en Apocalipsis capítulo seis versículo doce que le parece si vamos a Apocalipsis en el capítulo doce ahí mismo solamente seis capítulos después y quiero invitarle que ponga mucha atención Apocalipsis capítulo doce solamente seis capítulos después vamos a encontrar algo que tiene una relación directa con el capítulo seis que estamos leyendo con lo relacionado de las estrellas que caen del cielo a la tierra como como cuando los higos caen a la tierra porque hay un fuerte viento mire lo que dice acá le voy a leer en la Biblia de estudio Dios habla hoy y dice aquí la palabra de Dios Biblia de estudio Dios habla hoy en Apocalipsis capítulo doce versículo siete miren hermanos miren hermanos miren amigos amigas cuánta gente vive pero sin deseos de leer la Biblia cuánta gente en estos días vive entregada a su trabajo entregada a los deportes entregada a perder el tiempo y no se interesa por leer la Biblia van a ser sorprendidos terriblemente por eso que va a venir y yo sé que mucha gente que a mí me escuche me va a juzgar de loco de fanático pero a muchos locos y fanáticos nos tiene Dios en estos días para dar a conocer lo que viene como le digo para que nadie tenga excusa el día que esto suceda miren lo que dice acá aquí está hablando Juan el apóstol uno de los doce apóstoles de Cristo y dice así hablando el apóstol Juan le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy y dice en el verso siete apocalipsis doce siete después hubo una batalla en el cielo grábese esto dice hay una batalla en el cielo hay una guerra en el medio espiritual y dice después hubo una batalla en el cielo esto quiere decir al apóstol Juan se le dio una visión donde él puede ver una batalla donde de un lado estaba Satanás y sus demonios y de otro lado estaba el arcángel Miguel con todos los ángeles que permanecieron fieles a Dios y ahí se lleva a cabo una guerra una batalla y dice así después hubo una batalla en el cielo grábese esto y recuerde Juan el apóstol le está describiendo esto Juan el apóstol le está relatando esto y Juan el apóstol está diciendo que él está mirando o que él vio esa batalla una batalla que todavía no sucede una batalla que en cualquier momento se va a llevar a cabo grábese esto y los que hemos creído en Cristo démosle gracias a Dios por revelarnos estas cosas que todavía no suceden y mostrarnos las por medio del apóstol Juan como si ya hubieran sucedido por eso le digo de parte de Dios hermano hermana métase en la presencia de Dios busque a Dios con todo su corazón porque sería una tristeza y sería una vergüenza que usted y yo teniendo la revelación de parte de Dios por una visión del apóstol Juan que ya lo vio que es una realidad y seamos tan descuidados y tan ignorantes para tener que sufrir esto de lo cual Dios en este día nos quiere librar volvamos a la escritura Apocalipsis capítulo 12 versículo 7 después hubo una batalla en el cielo y mire aquí los protagonistas de la batalla Miguel el arcángel Miguel y sus ángeles los ángeles que no siguieron a Satanás en su rebelión los ángeles que permanecieron fieles a Dios los cuales están bajo el mando del arcángel Miguel Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón fíjese bien y el dragón y sus ángeles pelearon eso es algo que todavía no ha sucedido hay enseñadores hay predicadores que dicen que esto fue lo que sucedió cuando aquel ángel aquel querubín que ahora es Satanás se reveló y que por eso Miguel y los ángeles fieles lo sacaron de la gloria no hermanos esto no es algo que sucedió en la rebelión de aquel querubín que ahora es Satanás esto es algo que va a suceder ya muy pronto y esto es algo que usted hermano hermana no debe pasarlo que no debe experimentarlo que no debe verlo es decir que no debe usted sufrir las consecuencias de lo que sucede en esa batalla mire lo que dice acá después hubo una gran batalla en el cielo Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón o sea contra Satanás el dragón es Satanás y el dragón o sea Satanás y sus ángeles pelearon verso 8 pero no pudieron vencer que quiere decir que en esa batalla quienes salieron perdedores fueron Satanás y sus demonios y luego dice verso 8 todavía pero no pudieron vencer refiriéndose a Satanás y a sus demonios y ya no hubo lugar para ellos en el cielo aquí no está hablando de la gloria de Dios donde ellos estaban cuando eran obedientes a Dios habla de el cielo o un nivel espiritual a donde Satanás y sus demonios tienen acceso en estos momentos para que usted lo entienda mejor lea en Efesios capítulo 6 versículo 12 porque ahí dice la palabra de Dios porque no luchamos contra sangre y carne sino contra principados contra potestades como contra gobernadores de las tinieblas contra huestes espirituales de maldad oiga en las regiones celestes en este momento usted y yo como cristianos tenemos o debemos tener una batalla contra Satanás y sus demonios que se encuentran en el nivel espiritual ahora cuando esta batalla se libre cuando el arcángel Miguel y sus ángeles vayan contra Satanás y sus demonios y que Satanás y sus demonios no puedan vencer entonces serán recluidos solamente en la tierra Satanás y sus demonios y eso no ha sucedido todavía porque si esto ya hubiera sucedido déjeme decirle estuviéramos usted y yo en tremenda situación estaríamos en una situación terrible sigamos verso 9 así que fue expulsado el gran dragón o sea según Efesios capítulo 6 versículo 12 usted lealo por ahí en este tiempo en que estamos usted y yo en estos días en el día 7 de agosto del año 2023 satanás se mueve en la tierra y se mueve en el área espiritual no en la gloria de Dios pero va a llegar un momento que de esa área espiritual donde se mueve va a ser arrojado y se va a concentrar solamente en la tierra y esto es lo terrible porque se va a concentrar solamente en la tierra porque Dios quiere castigar al mundo y va a permitir a Satanás y a sus demonios hacer sufrir a la humanidad mire lo que dice aquí verso 9 Apocalipsis 12 9 así que fue expulsado el gran dragón aquella serpiente antigua que se llama diablo y Satanás y que engaña a todo el mundo oiga y sus ángeles fueron lanzados a la tierra Satanás y sus demonios serán lanzados a esta tierra Satanás para entonces ya se ha dado cuenta que se le acaba el tiempo se le acaba la libertad de que ya va a ser lanzado al lago de fuego por lo tanto estará tan enojado que al estar solamente recluido en la tierra todo lo que Dios le permita que haga lo va a hacer para dañar a la humanidad ahora miren lo que dice el verso 10 entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía cuando Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra nada más dice entonces oí una voz en el cielo que decía ya llegó la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías o de su Cristo porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos el que de día y de noche los acusaba delante de nuestro Dios ha sido lanzado expulsado de los medios espirituales y luego dice en el verso 12 ponga mucha atención verso 12 alegrense pues oh cielos y ustedes que viven en ellos ponga mucha atención por ahí en el capítulo 10 del profeta Daniel se hace referencia a que el profeta Daniel en cierta oportunidad estaba pidiendo dirección a Dios y se puso en ayuno y oración por 21 días y esperó el primer día y esperó otro día o sea Daniel se puso en ayuno esperando que mientras él estaba en ayuno Dios le contestara su petición resulta que estuvo el primer día en ayuno y no contestaba Dios aparentemente estuvo en ayuno dos días y así siguió hasta que se completaron 21 días a los 21 días se le apareció un ángel y le dijo Daniel Dios te ama mucho y déjame decirte desde el primer momento que empezaste a orar Dios me envió para darte la respuesta pero en mi trayecto de la gloria de Dios hablarte aquí se me atravesó un ser angelical muy poderoso y que seguramente tenía un gran ejército de demonios y pudiera haber sido el mismo Satanás el asunto es que el ángel le dice a Daniel se me apareció el príncipe del reino de Persia o sea que había demonios tomando el control de un territorio en esta tierra y esos fueron los que interceptaron al ángel que venía algunos dicen que es el ángel Gabriel que venía a traerle la respuesta a Daniel el asunto es que dice Daniel perdón el asunto es que dice el ángel a Daniel estuve por 21 días que tú estabas esperando la respuesta estuve yo queriendo pasar queriendo llegar a ti y ese que está cuidando el reino de Persia no me dejaba pasar hasta que tuvo que llegar Miguel el arcángel Miguel y entonces mientras ellos se quedaron allá luchando yo me vine a traerte la noticia bueno aquí lo que leímos fue donde dice en el verso 12 alegrense pues cielos y ustedes que viven en ellos los mismos ángeles de Dios que son mensajeros de Dios que se mueven para todo lado tienen problemas con Satanás y sus demonios y llega el momento cuando hay esa batalla y a Satanás ya solamente se le mantienen la tierra y por eso dice en el verso 12 alegrense pues cielos y ustedes que viven en ellos ya no tienen problemas en los cielos en ese medio espiritual pero mira lo que dice en el mismo versículo 12 pero hay de los que viven en la tierra y en el mar porque el diablo sabiendo que le queda poco tiempo ha bajado contra ustedes lleno de furor hermanos hermanas ya tenemos otra escritura que nos respalda de que Satanás va a estar acá en esta tierra lleno de ira haciendo todo lo que Dios le permita en contra de una humanidad a quien Dios va a estar castigando por tres años y medio y que nosotros los que hemos creído en Cristo no vamos a estar acá por eso portémonos bien y hagamos lo que es la voluntad de Dios hermano hermana escúcheme bien no debemos ser ignorantes no debemos nosotros estar haciendo cosas por capricho porque se nos ocurre porque no me cae bien esto porque no me cae bien aquello se va a quedar va a estar acá y va a sufrir una vez más le digo y esto va a quedar grabado en este mensaje hoy día 7 del mes de agosto del año 2023 el Señor me llama a que me meta con él y yo salvo esta noche por cuanto a donde simplemente me llama a que me meta con él porque tiene mucho que compartirme para que yo lo dé a conocer al pueblo que ha creído en él y a todo aquel que quiera recibir el mensaje y tener comunicación con Dios hermanos hermanas ya se nos pasó el tiempo aquí me voy a detener